de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por arrancar semana con nosotros. Vámonos con lo que sucedió este fin de semana. Le iba a decir, espero que haya tenido un excelente fin de semana, pero quien creo que no lo tuvo tanto fue mi querido Lupillo Rivera. ¿Por qué? Porque me lo despreciaron en León, Guanajuato, como aquí dice señor, señora. Y es que le habíamos platicado la semana pasada que justamente el cantante estaba por presentarte este fin de semana justamente en la feria de allá de León, Guanajuato, pero la venta de boletos no iba nada bien. Él lo dijo de vivo a vos la semana pasada. Aquí le pusimos las declaraciones de que invitaba al público a que compraran rápido estas entradas porque decía, la gente está un poco preocupada porque acepto que no se está vendiendo muy bien, así que corran a comprar mis boletos. Pues la gente la verdad es que no hizo tanto caso porque estamos viendo parte de las imágenes de al principio o cuando apenas iba a empezar el concierto, porque la verdad es que hay que también ser sinceros. Minutos después llegó un poquito más de gente que la que estamos viendo aquí, pero a final de cuentas fue una mala entrada para Lupillo Rivera, quien ni así se me aguitó, ¿eh? Él salió al escenario, cantó ante, se dice la prensa local de allá de León, que fueron aproximadamente entre 500 y 800 personas las que estuvieron pues haciendo acto de presencia en este recinto que estaba habilitado, también dicen, para cuatro mil y cuatro mil quinientas personas, más o menos, entonces la cifra que bueno, esperaban en cada uno de los conciertos, a todos me les ha ido bien, menos a mi querido Lupillo, que obviamente esto generó muchas críticas y también los más felices eran los seguidores de Cristian Nodal y Belinda porque se lo acabaron, lo tupieron, le dijeron para que siga hablando mal de las mujeres, mientras Cristian Nodal sigue vende que vende que vende, pues mi Lupillo Rivera, la verdad es que sí le fue bastante mal en este lugar, lo que se le aplaude es que lo aceptó la semana pasada en ese audio que le pusimos y bueno, pues dijo a veces nos va bien algunos artistas, algunos no, en diferentes lugares, a mi Lupillo no le fue bien en este recinto, pero bueno, él no se me aguitó, salió, estuvo ahí cantando, estuvo con cervecita, tequila, vodka, todo lo que ponían de alcohol en la mano, lo estuvo disfrutando y bueno, pues cumplió justamente con esta fecha, aunque fue poco el público que existió a esta presentación de Lupillo allá en la feria de León, Guanajuato, bueno, pues ahora le tocó perder, vamos a cambiar de información, vámonos con alguien a quien sí le va muy bien en cada presentación que ocurre y vamos a hablar justamente de Pepe Aguilar, quien dice no vacunarse es de ignorantes, así lo dijo el día de ayer a través de su cuenta de Instagram, donde hizo un en vivo, a Pepe Aguilar le encanta hacer polémica, la verdad, y ayer estuvo compartiendo de que no daba crédito como las personas en Estados Unidos, se enfocó mucho en las personas en Estados Unidos, un país que dice donde las vacunas están al por mayor donde sobran y que todavía hay personas que no se quieren vacunar, dijo eso no refleja más que ignorancia de ese tipo de personas y también dijo en mi equipo de trabajo que son muchas personas, nadie trabaja si no se vacunan, es mi casa y son mis reglas, claro que también me la tupieron porque dice que es prácticamente obligar a las personas a hacer algo a lo cual tal vez no quieren, pero así lo dijo ayer en este envío. En este caso, que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos, donde sobran las vacunas, se me hace con todo respeto una verdadera irresponsabilidad, tremenda irresponsabilidad, y denota una gran ignorancia, gran, gran, gran ignorancia. Tengo personas en mi administración, en mi organización, que tampoco están de acuerdo con vacunarse, ¿qué crees que les va a pasar? Pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen, mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo, nadie, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado, nadie. Mis colaboradores están en mi casa y si quieren trabajar conmigo, they have to be under my rules. Punto. Se acabó. No hay para otra, no hay para dónde hacerse, por el amor de Dios, vacúnense. Bueno, se lo decía justamente en estas declaraciones, que como le mencioné en los comentarios, también estuvieron tirando que respetan su, pues, derecho a quererse vacunar, pero que él también debería de respetar el derecho a las personas que no quieren vacunarse. Bueno, la verdad es que todos estos temas siempre ocasionan encuentros en las redes sociales y son temas en los cuales tienen prácticamente, nunca tienen final, porque la gente siempre está peleando a través de las plataformas digitales. Salve información de los espectáculos en esta mañana de lunes, que tenga un excelente inicio de semana.